6.5 en los 40 principales 90.7 y como lo mandamos por ahí por twitter hace rato aquí está en cabina a Bobby Vidal, al cual le damos ahora sí que la bienvenida aquí en los 40 principales. ¿Cómo estás Bobby? ¿Qué onda? Muy bien, saludos aquí a todos los amigos de los 40. ¿Cómo estamos? Nuevamente acá de regreso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ya hace rato que no nos veíamos? Sí, ya hace rato que no se acaba nada, pero pues así está difícil la cosa. Oye, ¿estás bien flaco? ¿Es la crisis o qué hace? Es que no hay dinero. No hay dinero. No, está súper bien, no por aquí viene. Oye, cuéntame un poquito, porque ya hay nuevo material, hay nuevo disco, pero empezaste toda la aventura de este nuevo disco. ¿Cuándo arrancó? Sí, arrancó hace un año y medio, cuando este productor José Luis Pagan se puso en contacto conmigo y pues me fui a grabar a Miami unas cancioncitas, salieron muy buenas cosas y pues hice esto que es que te faltó, lo que estoy promocionando ahorita, que es el nuevo sencillo y pues está buenísimo, aparte es súper romántico. Oye, ¿y ya me hacías algo de iTunes? Cuéntame un poquito de esto. Sí, de hecho hace, te contaba que hace tres semanas, hace dos semanas, acaba de salir el release en iTunes para que puedan bajar la canción ahí. Viene la canción de ¿Qué te faltó? más el cover de Subidón de Faye. Ándale, muy bien. Arreglos, tú compusiste, por ejemplo, ¿qué te faltó? ¿Cuántas canciones hay? Sí, hay, pues, lo que pasa es que lo vamos a lanzar en dos EPs. Ah, muy bien. Y el primero, el primer EP va a traer siete canciones y el segundo EP también va a traer siete canciones. Pues ya casi, casi el disco, porque luego a un disco le meten nueve ruedas y dicen que es un disco, pero eso está muy bien. ¿Qué te faltó? Es de tu inspiración. Sí, sí, la escribí y pues, la verdad es que sí, es una historia medio trágica, pero pues en realidad es como más bien, ¿cuántas canciones más te faltaron? Algo así. Ok, excelente. ¿Y el cover de Faye cómo salió? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo fue la idea de que tengo ganas de hacerlo o te propusieron o qué? No, 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 lo que pasa es que yo siempre me gusta meter un cover. Ah, ok. Y, no sé, me gustó emblemar mucho que soy muy noventero. ¿En mi disco pasado cuál fue el cover? El disco pasado fue Ni Tú Ni Nadie, de Alaska. Esa que grabé allá en España con Oscar. Oye, pues has notado muy viajero. Entonces, la otra producción fue en España y esta fue en Miami. No, pues gracias a Dios. Y también he estado grabando unas cosas en el DF y la segunda parte del EP la voy a grabar con Mike Zanetti de aquí en Mexicali, con Alex Rubio y pues voy a hacer ahí unas colaboraciones muy, muy, muy chidas. Oye, pues mucho talento para Karen Chicaldi definitivamente. Sí. Este disco ya lo pueden descargar, bueno, por no es el EP o no es el puro sencillo. El puro sencillo de las dos canciones, ¿Qué te faltó? y Subidón. ¿Y cuándo sale el EP ya completo? Después, más bien, en un mes va a salir el acústico y después de eso va a salir el remix EP, que va a traer más remixes. Remixes, de hecho, de algunos amigos de G.U. Rodríguez, de hecho. Ándale, bien. Y pues ahí voy a seguir sacando sencillos. El siguiente está súper bueno, de hecho. Ah, me parece excelente. ¿Y a cuál tienes con este sencillo? ¿De cuánto tiempo tiene ya de vida? ¿Tres semanas dices? No, tiene en iTunes como tres semanas, pero tiene de haber salido en la radio que estoy tratando de empezar a meterlo. Sí, sí, sí. Hace un mes, hace dos meses, algo así. ¿Qué te faltó? Se llama la canción. ¿Qué te faltó? Este, si tuvieras que poner un etiquete de algún género, ¿cómo le ponemos? ¿Pop o qué? ¿Balada movida? ¿Balada movida? ¿Cuándo te vas a ver acá en acción? Acá ya en vivo, ya. Pues estuve, acabo de estar con Cast el viernes. Muy bien. Estuve con Cast y con los New Quartet que vinieron de Italia y pues, no sé, de hecho quiero hacer un showcase o algo así en algún antro aquí, pero pues. De Chile. Contráteme. Hay un showcase y se le va a hacer poder a bueno y ahí van a tener las nuevas rolas. Sí, claro, las nuevas y pues las viejitas a quien se acuerde de ellas para que la canten ahí. Oye, ¿cómo te puede seguir la gente en Twitter, en Facebook? No sé, ¿qué página? ¿Me puede seguir en Facebook? Bobby Dales Oficial. También en Instagram, en Vine y de hecho traía, traía ahí unos saluditos para mis fans de Facebook que están ahí súper pendientes. La verdad, muchísimas gracias a todos los que han estado ahí pegados porque sí, este sencillo me ha dado otra vez vida en las redes y vida en la radio y vida, pues no sé, con la gente. Entonces está muy padre que sí quieran estar en contacto, ¿no? Eso es lo bueno, el contacto.